Soñé que me besabas en la frente Que todo el panorama era diferente Que juntos caminábamos por el parque Te detenía un instante Y no dejabas de abrazarme Soñé que despertabas a mi lado Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pasadilla no había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchado Luego desperté Me di cuenta que todo esto yo lo imaginé Y el error que cometí sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Y es que no puede ser Todos los recuerdos como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clamó en mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que no puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Soñé que despertabas a mi lado Y yo Observando tu cabello Observando tu cabello y tus ojos claros Que esta pasadilla no había pasado Que esta pasadilla no había pasado Y el error que cometí sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento que no sé qué hacer Y es que no puede ser Y es que no puede ser Todos los recuerdos como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo se clavó en mi piel Y disimular tu ausencia no me sale bien Sé que no puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar El amor de tu cuerpo se clavó en mi piel Hablando tu sacan no me sale bien No quiero desviلم Gracias por ver el video.